mi nombre es fernando gonzález cariñosamente villamella yo llegué a la casa de don fernando al final de 76 y en el año 1977 mandó la doña para acá el día 10 de enero del año 1977 llegué yo aquí a la compañía durante esos 46 años bien cumplido aquí en esta compañía tengo muchos recuerdos con la familia villanueva y con mi compañero la capital era muy diferente a lo que ahora esto aquí eran los empalizados en ese tiempo una ya que hay una de este lado la confianza que ha depositado la familia villanueva en mí es la principal razón de que yo permanezca en esta compañía decir un momento más todos los momentos que yo pasé en esta compañía para mí han sido bien todo lo mejor que me ha pasado a mí es que todavía estoy aquí es por una razón que me han tratado bien la juventud tiene que echar para adelante porque si usted echa para adelante que usted va a llegar villamar somos todos